Tengo muchas más visitas, vendo muchos más tickets de las entradas y poco a poco veo que sí que es posible vivir de la música. Y la sorpresa, la magnífica sorpresa fue que se vendieron todas las entradas tres días antes de celebrar este evento. Deciros que fue todo un exitazo por todo, la gente quedó encantada y la experiencia mía algo impresionante. A mí me ha cambiado el panorama musical que yo tenía. Es una inversión que yo en cierto modo siempre recomendaría porque es formación para uno y eso no es el valor que hay que dar. Y yo le doy muchísimo valor porque lo que he aprendido en él es brutal. Que tenemos planificadas acciones durante todos los días en los próximos dos meses. Es una formación que realmente te va a cambiar la vida. Te va a cambiar la vida y te vas a ganar tiempo. Y te vas a dar cuenta que los viejos modelos hoy no van a morir así. Y lo más importante es cuando empiezas a ver resultados. Los resultados son impresionantes. Dani nos puso un reto. Nos puso el reto de crear un evento experiencial. Y al final conseguí que se llenara a tope. Vivimos una experiencia increíble y lancé mi vídeo aquí, Macorina, con un éxito. Si estás buscando pasar al siguiente nivel, de todo corazón, sin duda, esa persona es Dani Aragón y su equipo.